¡Hola a todos gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Nuevo vídeo y estamos aquí en Terraria No sé si estoy subiendo muchos vídeos de Terraria, pero bueno, es que últimamente me apetece Y deciros que voy a empezar semanalmente una guía Esta semana tocará la de Teemo, así que ya veré cuándo la pueda hacer ¿Qué vamos a hacer hoy? Pues teniendo en cuenta que la semana pasada Bueno, la semana pasada, ya no sé lo que digo En el capítulo anterior conseguimos el set entero de Meteorito Hoy vamos a ir a derrotar al... al esqueleto No sé si podremos, lo digo ya, no sé si serán suficientemente fuertes Y en caso de que no podamos, pues lo haremos de otra forma Vamos a empezar buscando el... la mazmorra Ahora que es de noche Epa, que me hacen un poquito de daño, pero ya casi no me hacen nada Así que significa que vamos bastante... Epa, que me dan... vamos bastante bien Así que, uepa, para abajo Y luego también deberemos ir un poquito hacia abajo Epa, con la hormiga león de los huevos Vamos a ver Pam, pam Si no recuerdo mal, eh... Estaba por aquí Uepa, que me caigo ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más he hecho? Ah, sí, he comprado balas No, no, no he cogido dinero en ningún sitio Simplemente he gastado el que tenía aquí Tenía ochenta y pico Y... Y ya están, tampoco he hecho... nada Uepa Vamos a ver por aquí Madre mía, cómo controla el gancho Eso es lo que os estaba diciendo No sé si... si estoy subiendo demasiado Pero es que es lo que más me apetece grabar Aquí morí... El otro día Es lo que más me apetece grabar Entonces... Eh... Pues ya está Pero si vosotros me pedís más de otra cosa Yo encantado de la vida Tu, tu, tu... Vamos chicos, vamos Ah, ya se ha hecho de día Me dirá, vuelve por la noche De acuerdo, en caso de que... Vale Como es de día y no vamos a esperar obviamente a que se haga de noche Vamos a hacer un plan B Que va a ser irnos a buscar objetos Como podría ser las botas de velocidad Que no las tenemos todavía Tenemos de todo Pero no tenemos las botas buenas Así que... Vamos a ver que encontramos por aquí Nos vamos a meter por esta mina A ver... Vamos a poner torchitas Torchitas buenas por aquí Y piedra O sea, perdón, oro Porque voy a ver si me puedo hacer la espada de oro ya Vamos a ver Si no, la cosa sería ir a hacerse otro... O sea... Hacerse un arma... Perdón, ir a buscar a los... A los Forbes Ir a buscar una cosa que va muy bien Que es una maza Que lo que hace es... Ataca en zona Entonces para derrotar al... Deboramundos Verse que se llama Deborahombres Deborahalmas O... Bueno... Ese que nos mató en el episodio anterior En el episodio número 10 Que por cierto lo tenéis aquí en el canal Que dura 40 minutos Es una especie de especial Esto es cobre, ¿no? Bueno, después de esto voy a pasar Ahora yo también Vale, oiga el... Me ha asustado Y pensaba que era... Uf Dios Se me ha quitado dos de vida, eh Hay que tener cuidado con esto, eh Ahora sí Voy a ver si puedo evitar Picar... Epa Bueno, ¿qué pasa? Vamos a ver si puedo evitar picar... Ahí en el agua A la mierda del gusano ¿Eso es oro? Plata O sea... Oro o cobre Cobre, hombre Faltaría más Y si no, lo que podemos hacer Si vemos que... Sí, yo creo que va a ser eso Lo más viable Irnos al infierno A explorar por allá abajo A ver qué sale Vamos a ver, vamos a ver Eso es plata No, ah no, hierro, hierro Perdón, es hierro Pum, pum, pum Pum, pum, pum Vamos a ver Aquí una antorchita Ole ¿Y qué ven mis ojos? Ahí veo una trampa Ahora bien No pienso caer en ella Siempre me las trago de frente Pero hoy No voy a caer Vale Rompo esto Rompo esto Pongo el martillo Que por cierto Habría que pensar Seguir haciéndose un martillito nuevo Porque no voy a con el martillito este Muy bien 20 vidas más 340 Pero claro No No puedo llevármelo Así que Placa de presión Aquí tenemos diamantinos Topacios Que es para hacerme la espada láser Que es otra opción muy buena Que no lo había pensado Pero No me sobraron Barras de meteorito No importa Pero sí Lo que sí que me sobraron O sea Perdón Lo que sí que tengo son materiales Entonces Puedo Hacerme la espada láser Que también se puede encontrar en cofres Que era mi objetivo Encontrármela en cofres Y esto no No puedo hacer nada Con la piedra esta Pues nada Vámonos Para abajo Esta es la clave Me voy a encontrar el camino Perfecto Aquí me voy a encontrar algo bueno Me da la sensación No sé por qué Y también me gustaría Hacerme una espada nueva Que es eso Lo que estoy diciendo Hacerme la de láser Pero claro Esto ya es mucho Bueno Aunque más abajo Supongo que sí Que no me costará tantísimo Si no recuerdo No recuerdo mal Son Bastantes Bueno Me voy de aquí mejor Bastantes lingotes De meteorito O meteorit bar O como en el idioma Que lo tengáis Vale Aquí veo La salida Y luego Minerales O sea Piedras preciosas Del estilo Topacios Y Depende del color que la quieras Zafiros Y cosas así Diez Me parece que son Así que No veo Epa Vale Me ha parecido Ver una cosa Que no era Vale Perfecto Por aquí Y perfecto Y perfecto Vamos a ver Más cobre Más cobre Para una trampa De dardos Me voy a llevar Porque luego Siempre viene bien Siempre viene bien Una trampa De dardos Que todavía no puedo Por cierto Que esto Como Esto es una guía Y iremos viendo Como A ver Nada Vale Mía Vamos por el culo Vamos a ver Miren aquí el líder Cago en la leche Vale Vale a ver Entonces Por donde vamos Tengo que comentar Que ya no se por donde ir Y eso es malo Ahí tenemos una piedra Aquí tenemos un corazón De estos Pero Ya no quiero más corazones A ver Si que tengo mucha vida Y no me importa Tener un poquito más Hasta ahí bien Pero Ja 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 Aquí ¿Qué es esto Que hay aquí? La trampa de dardos ¿No? Que buena Me llevo esto Me llevo esto Y me llevo esto Sobre todo Que es lo que me interesaba Tengo dentro de una poción Porque no veas Me están dejando Y bueno No veas La que estoy liando Con los corazoncitos Estos Estoy liando una Bueno Me da igual Que me des Porque ahora De golpe Me voy a poner Voy a hacer Flash Flash 280 de vida Y ahora voy a poner El mosquetón Y te voy a hacer Muy bien Vamos a ver Luz Para mis ojos Nada por aquí Nada por aquí Antorchas Epa Cositas luminosas Antorchas ¿Esto es foro? Para que me voy a encontrar Una beta Muy buena de oro Vamos a ver Lo que os estaba comentando Vamos a ver Si podemos hacernos Las cositas De un material Mejor Tampoco estoy pidiendo Meteorito Pero Hombre Apuestos a pedir Si no Pero Con hacerme Ahora mismo La La espada El Y el hacha De De oro Ya estaría bien Yo lo veo bien ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos a ver Vamos a ver Que encontramos Por aquí abajo Bueno Una antorchita Por aquí Voy a poner Una antorchita Por aquí Una antorchita Por aquí Más oro Muy bien Vamos a ver Ahora esto es cobre Oye Madre mía Como estoy yo de la vista Vale Pues por aquí Parece que no hay nada Pero No vamos a dejar Cerrar esa ruta Vamos a dejarla Como posible Porque aquí abajo Ya podemos encontrarnos A ver No me jodas No me jodas No me jodas Vamos a ver Oh Vale Aquí he encontrado Una buena estructura Duende cautivo Oh Que buena Chicos Botas cohete Cinco de oro Tengo Tengo en casa García extensible Cinturón de herramienta Qué grande Qué buena Vale A ver Aquí Aquí Buah Es que esto sería un follón Pero Me gustaría hacerlo Aunque seguramente Se vaya a casa O todo Solito Se ha suicidado Va Era el presentimiento Y voy a encontrar Algo grande Bueno Vamos a ver Vamos a investigar Un poquito esto Bueno No estoy seguro De lo que es Creo que Creo que tengo una idea Pero Tampoco estoy del todo seguro De acuerdo Esto no se puede picar Entonces Si yo tiro una barrita Por ahí Bueno Vamos a ir Nosotros también Bueno Vamos a ir por el otro lado Que ya está Ya está picado Y vamos a ver Qué encontramos Para abajo Chicos Vamos a ver Qué es esto A ver si es lo que Pienso que es Es que este hombre No se Remodelar ¿Qué significa Remodelar? A ver Remodelame una bomba No puedes Pues si me remodelas El mosquetón Ah Vale 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 Esto es para cambiarle El El encantamiento Por ejemplo Este que es pesado Hostia Qué susto Los conejos Vale Ahora bien La pregunta Es este hombre Vendrá a mi casa Eso no lo sé Pinta tiene Pero no estoy seguro Vale Vamos a ver Vamos a volvernos a casa Bueno Si me deja El hombre este Muy bien Vamos a volvernos a casa Y vamos a hacerle Una casa A este hombre A ver si Bueno A ver Ya he rescatado Al don de cautivo Entonces Si yo creo Que podemos Seguir por aquí Investigando No No Que me hago Vale Vamos a ver Vale Yo no venía No venía por esto Aunque he conseguido La botas cohete Que no sé Si tengo el dinero suficiente Pero Y efectivamente Es la mazmorra A la que me refería O sea que A ver Por una parte Por una parte Si que he conseguido Llegar a donde yo quería Pero por la otra No Porque Yo realmente No quería A ver si quería Llegar a la mazmorra Pero Lógicamente Quería entrar por la puerta No No por abajo Más cristales Muy bien Así que Vamos a hacer una cosa Vamos a ver Esto Me lo metemos 300 de vida Otro más Vale Vamos a ver Si podemos salir Si no Nos volvemos a casa Vale Ahí tenemos Forito Esto Si que es forito A mi no me importa Para reflejarnos Un poquito El agua ¿Dónde están Las antorchitas? Ahí Vale Vamos a ver Voy a ver Un poquito más De oro Un poquito Un poquito más De oro Vamos a ver Por aquí Que tenemos Claro Vamos a quitar Esto de aquí Ahí tenemos Un minero Y bueno A ver Vamos a encontrar Aquí una especie De ruta Rápida Cuando te pones esto Ves los circuitos De la trampa De la trampa De la trampa de dardos Y todo Que buena Eso no lo sabía yo ¿Veis? Algo nuevo Que hemos aprendido Hoy Podemos quitar esto Podemos quitar esto Y para arriba Quitamos esto Quitamos esto Esperamos a que se caiga todo Muy bien Para arriba Para arriba Para arriba Para arriba He dicho Para arriba Vale Pues era por el otro lado Lógicamente Si es este Opa Que me mato Vamos a ver Hombre Dios He rescatado Un duende Ahora bien Ese es el problema Que tengo Si muy bien He rescatado Un duende Ese duende Ir a casa O Ese duende Eh Bah Es posible Que ese duende Vaya a casa Pero También es posible Que para ello Necesite haber matado A esqueletrón Entonces la pregunta es Que va a hacer ese duende A ver Ese duende ya es libre Yo le he rescatado Ahora puede ir a hacer Lo que le dé la gana Pero o sea No sé Moraría que viviese Con todos nosotros Tenemos una adriada Podría tener Bueno Vamos a buscar Vamos a buscarnos O sea A buscarnos Porque ya la hemos encontrado A buscar la puerta Eso sí Bueno Que es combi Bueno No ¿Cuántas pociones nos quedan? No veo A ver No veo las pociones Una poción nos queda Ah no Y luego No Nos queda una de las gordas Y 24 de las pequeñas Aquí está Jaja Vale ¿Qué vamos a hacer con este Pobre anciano? Vamos a hablar con él Y vamos a decirle Maldición Y este Nos invocará esto Que tiene 4000 de vida Voy a romper las manos Primero A ver Esto hay que decir Que es difícil Y que probablemente Muera Porque primero Debería haberme hecho Madre mía Como esquiva Dale la mano Dale la mano Mira con energía Bueno Una vez le quitas Las manos Ya es más fácil Pero claro Tienes que quitarle 600 de daño ¿Y cuánto le quito Por tiro? 30 Cada 3 tiros Le quito 100 No está mal O las manos Igual no tanto A ver Bueno 23 Pero es que es muy difícil De darle Vamos Le queda 200 Vale 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 Necesito una poción Pero ya O sea Buah No 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 Estoy muerto Estoy muerto No 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 puede ser Bueno chicos Vamos a ver Entonces Esto es posible Pero necesitamos Más vida No A ver Que necesitamos Más daño Tampoco Es que realmente No Buah No sé por qué Me ha ido tan mal Tan mal Vamos a ver Tengo champiñones Por aquí Vamos a ver Si tengo champiñones Yo creo A ver Cómo lo podemos hacer Cómo lo podemos hacer ¿Dónde están No ¿Dónde están los materiales? Son estos Buah Solo tengo dos champiñones Claro El problema es ese Es que no tengo A ver Para hacer pociones Podría ir a por champiñones Pero claro Es un coñazo Las cosas como son Pueblo Bill Elimina la bendición No No sé Es lo que yo quiero Yo quiero Aquí Ah no Es que no era Champiñón Bill Era No sé A ver Producción Producción Sí producción 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 Procurativa menor Ah con champiñones Brillantes Claro no Biles Yo creo que me la voy a ir a jugar otra vez Sí Yo creo que lo voy a intentar otra vez Y si no Bueno Despedimos aquí el episodio Y ya buscaré otra Otra alternativa Pero la verdad es que me ha dado pal pelo Puedo ir a matar a Es que El problema es Que es muy difícil de darle Si fuera aquí al aire libre Pues todavía Yo creo que lo voy a sacar de allí De la cripta ¿Cuánto me queda de noche? ¿Me queda mucho? Se está acabando la noche Bueno De aquí a que llegue Supongo que Se seguirá siendo de noche Vamos a ver Vamos Luego encima Que no estaba solo Quiero decir También había Ojos dando Vueltas alrededor Déjame en paz Hombre de Dios Buah Encima ahora solo tengo Las pociones pequeñas Que me curan 50 O sea A ver La cosa es Tenemos pociones pequeñas Tenemos Eso Tenemos Tenemos El mosquetón Y tenemos Es que Daño A ver Daño El mosquetón Quita muchísimo Pero muy lento Vale Digo Se me ha buggeado El Vale Entonces Vale Esta es la cueva Pues ahora Tiene que estar aquí Ya A ver Se está acabando La noche Bueno Ah ya Jala Fuera Lo Fuyo Es que lo Fuyo Sería Matar a este Hoy Para 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 la Proxy Para Poder derrotar A Uy Va Ha desaparecido Que raro Entonces puedo entrar Libremente a la mazmorra No creo Seguramente a la muera Vale Pues entonces chicos Eso No puedo entrar a la mazmorra Tendré que esperar A la noche siguiente Y eso Ha sido todo Por hoy Este ha sido El episodio Número 11 Ajá Dars Aquí tenemos al duende Perfecto Que buena Vale Entonces Vamos a ver Si tenemos suficiente Dinero Tengo 12 12 Y esto Que hace en 61 Vamos a ver Esto A ver cuánto va en la pota Jolete Ah 5 de oro 5 de oro Te permiten volar Esto realmente me irá muy bien Voy a poner aquí 5 ¿Por qué me permite? O sea ¿Por qué me va a ir muy bien? Porque Vamos a ver 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 Vale Es que esto me va genial Es el primer salto Pam El segundo Pam Y el tercero Ya Pam Vale Pero también me hago daño Al caer Vale Entonces La cosa será En el próximo episodio Irá por el jefe este Irá por champiñones brillantes Y Ya está chicos Eso es todo Espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima Hasta otra